No, 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 no Me pone loco Me pone la carita de Mandy Me pide que brille como Fendi Ya no tiene plan, me pide Candy Me tiene en su trama como Quentin Tantos contrajes ya te distrajeron Con un pie en la luna creo que fui el primero Viste a ropa Sara camino al desierto Porque todas sus prendas ya se derritieron Dominando planos como Pinky Anda en Monastery como Mami Desde el ser business full de safari Quiero una figura como Stacy Explorando de a poco su Kinky Quiero Face que sin escuchar Ralee Quiero que salgamos de noche O que nos crucemos en un party Amores de otoño guardan el ropero De dos y de besos me salté el placebo Si llegamos tarde no existe el relevo Desde esa vuelta que se nos reveló Me pone la carita de Mandy Me pide que brille como Fendi Ya no tiene plan, me pide Candy Me tiene en su trama como Quentin Si me boca yo enciendo los mecheros Puede que tu piel derrite el caramelo Me deja volado rico cucumelo No me la contaron, yo vi el estreno No tendré ni Gucci, ni Fendi, ni Prada Tengo rico besos, ni zapatada No te vendo Gucci, ni compro gilada Ya no extraño enero, extraño tu cara Ya no extraño enero, extraño tu cara Tu ropa por el piso hasta las prendas caras No bailo en tu party hasta la madrugada O si que lo hicimos sin cartel ni nada Me encaró de frente corte balas Un chingón de hielo, cosas claras Y después nos fuimos sin decirnos nada Nada Me pone la carita de Mandy Me pide que brille como Fendi Ya no tiene plan, me pide Candy Me tiene en su trama como Quentin Me pone la carita de Mandy Me pide que brille como Fendi Ya no tiene plan, me pide Candy Me tiene en su trama como Quentin El salón, trampa perreo Para el 2-2-3-2 La casa del perreo, viste El DJ Dank Soltando a bachida, poja Somos vloggers ahora Si, somos vloggers Thank you Esto es clave, baby Thank you 2-3-2 La casa del perreo, viste Nos van a estar perreando ahí, pago Ya, ya, ya ¡Gracias!